Música Bueno chicos, bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a otro vídeo más Y como veis hoy hemos cambiado un poquito el escenario porque nos hemos venido con mi hombre Nicolás a Osnio en Madalona Y vamos a reventar las patas, no hay más intro, pero fatígate cuádriceps a las extensiones y a darle caña Música Bueno chicos, pre-fatiga y pre-calentamiento todo listo y ahora vamos ya, como no puede ser de otra manera, a la morisión Haka, empezamos con una serie de 20 repes, un platito y luego poquito a poco a ver que sale Que ya está la primera vez que pruebo esta máquina y a ver que podemos hacer Que si os cuento lo que me ha pasado con la que tenemos aquí debajo, reír Música 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 La verdad tú vamos 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 dos más papi, dos más, vamos una una es buena papi, vamos bien 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 bueno chicos pasamos al siguiente hip traspesado, aquí vamos a hacer tres series pesaditas de unas ocho reps y de ahí nos vamos ya a rematar el femoral y el glúteo aprovechando el bombeo del culo, vamos al lío vale chicos, hip trasp terminado, pasamos al femoral y vamos a hacer seis series completas, tres pesadas, tres ligeras alternando entre pesadas y ligeras y en las ligeras vamos a hacer tres variantes, que si tres segundos de paradita, tres segundos de excéntrica, media repes, cositas así, la idea es acabar de literalmente destrozar el femoral, pasarnos al finisher que va a ser la belt squat y ahí ya pues si acaso no vamos a casa o si no pasamos la mañana aquí, vamos al lío esto es lo que pasa cuando le metes demasiado peso, yo por no ser menos soy así de cazurro, al siguiente la bajamos bueno chicos, pues acabamos ya, vamos a por el último de hoy que es la belt squat, solo se le ocurre al psicópata que está aguantando la cámara, poner la belt squat al final del entreno, pero bueno, pero bueno, aquí sí miedo, al que tenga miedo a morir que no nazca, no sé si cuatro, cinco o seis, a muerte, aquí a muerte, no sé, doce repes serían las que sean, las que me diga después este, ya lo estaréis viendo ahora, vamos al lío venga, dos más bueno, mira, más o menos, más o menos, reventado, pero bueno bueno chicos, pues ya tenemos el entrenamiento de hoy, pata reventada, llevamos aquí tres horas en osmio, que por cierto, me ha molado un huevo y vamos a volver bastante y lo vamos a ver bastante por el canal y por insta y por todo, o sea que nada, os voy a dejar aquí, como digo siempre chicos, espero que os haya gustado el vídeo, espero que lo hayáis disfrutado, no, yo he venido a grabar solo, él ha entrenado, yo no, lo he dicho, espero que os haya gustado el vídeo, no os olvidéis de unirnos a la familia si todavía no lo habéis hecho, muchísimas gracias si lo hacéis y nos vemos en la próxima, seguramente también con este señor, chao.